ONG recibirá más que 6 aplicadas. Papá, el dinero no alcanzó. Una libra de salami, 70 pesos. Y el aceite, lo dejé. Oye eso, di que a 33 la libra. Pero óyeme, con 36 pesos yo he comprado dos libras de habichuelas. Y ahora nomás da pa' una. ¡Malmacia! ¿Y no son a 120 pesos? No, es que los de congelante antes de su vida los tengan a 180. Mira Marisa, a mí no me vengan con lo mismo. Sí papá, ya yo aprendí que en ese no se puede creer. Se engañó a ti, me engañó a mí y a tú al que votó por él. Marisa, mira, quítame esa vaina de ahí. Necesitamos un cambio para mejorar. Miguel, mi presidente. María, preparame un cafecito. Con la azúcar 18 ya es fácil.